Hola gente, este fin de semana pasado Bukele, a contrapelo de lo que dice la propia constitución de El Salvador, se reeligió para un segundo mandato. El tema cayó en redes como boquita en mesa de bolos y prácticamente con el mismo resultado. Todos querían un pedazo del suculento temita, se malmataron por él, se gritaron, maldijeron y pelearon unos con otros por un tuquito y se lo terminaron embarrando en la camisa. Por resumir, están quienes señalan la inconstitucionalidad de la reelección y los que dicen que vale gorro porque la inmensa popularidad de Bukele legitima su capricho reelectoral. Obviamente tampoco podían faltar los paralelismos con lo que ha pasado y pasa en Nicaragua. Las semejanzas sobre por ejemplo cómo Ortega fue pionero en torcer las leyes con jueces títeres para garantizarse su reelección al igual que Bukele y las diferencias como el hecho que Ortega nunca jamás en su desvencijada vida ha rozado si quiera los niveles de popularidad que goza Nayib. Estas y otras semejanzas y diferencias son muy ciertas pero hoy me voy a concentrar en las justificaciones más comunes para hacer chupable este tipo de caprichos. La primera es la popularidad pero no todo lo que es popular es necesariamente bueno. McDonald's por ejemplo es muy popular pero comer hamburguesas con coca-cola durante ocho años seguidos puede matarte. Bad Bunny es muy popular pero su música tiene la calidad musical de un gato con resaca y ejemplos puedo poner miles. Lo otro es que la gente necesita mano dura. Interesante porque quienes dicen esto siempre se refieren a otra gente no a ellos. En el momento que esa mano dura les toca y créanme una mano dura desde el poder siempre busca alcanzar a todo el mundo la cosa cambia. Otra que nuestras realidades modernas nos están obligando a regresar a las costumbres del medievo. En concreto al trueque. Yo te doy mi sumisión pero a cambio vos me das seguridad. Y en el caso de Bukele eso dicen que la gente prefiere sacrificar sus derechos y libertades a cambio de que Bukele les ofrezca protección seguridad. ¿No es exactamente de esa forma que funcionan también las pandillas? Que llegan pidiéndote plata para que nada malo te pase y luego te pasa lo que te pasa porque no hiciste lo que querían. En latinoamérica vivimos atrapados en estos círculos tóxicos donde saltamos de un villano a otro por vengarnos de la anterior. Y así nos va. Para cambiar esto debemos empezar por querernos un poco más como sociedades. Apropiarnos más de nuestra dignidad, de nuestros derechos, dejar de romantizar nuestras relaciones con el poder, madurar y entender que nuestro bienestar depende de involucrarnos más en lo nuestro y no poner nuestras esperanzas, libertades y derechos en manos de una sola persona que hoy puede ser Batman y mañana el Guasón. Además déjenme darles una advertencia sobre el populismo. El cuento de hadas de los presidentes Kul no suelen terminar bien, ni para ellos ni para el país. Y no lo digo yo, lo dice la historia. Si no me creen pueden por ejemplo preguntarle a los venezolanos. ¡Viva Nicaragua Libre! Cambio y... ¡Chao! Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.